Bienvenidos a una nueva charla en la agencia Paco Brondo de Cultura Rock. Todos los viernes a partir de las 7 de la tarde generalmente salen estas charlas, estas conversaciones con músicos, con artistas, periodistas y gente del palo, como nos gusta decir. Y en este caso, bueno, tenemos un gustazo, un lujo enorme. Hace mucho tiempo que no hablamos. Sí nos vemos mediante algún concierto, él arriba, yo abajo, sacándole fotos. Así que te quiero saludar, Cacho. Bienvenido. Gracias, soldados, por este ratito con la agencia Paco Brondo. ¿Cómo andás? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, gracias por este ratito de vuelta con la agencia Paco Brondo. Mirá, te voy a mostrar algo. Tengo acá un disco, Tren de Fugitivos, original, de la primera tirada, firmado por vos también, mirá. Que cumple 24 años, Cacho. Nada, preguntarte, sí, 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 está firmado. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés de aquella época, de aquel momento, cuando te lanzaste, cuando te decidiste hacerlo? Mirá, tengo los recuerdos de la hechura, digamos, del comienzo de su gestación, de su locuración, de su idea, ¿viste? De su génesis, qué sé yo, cómo llamarlo. La grabación... Pero todo pasó como muy rápido, ¿viste? Digamos, fue... Y ahora con el paso del tiempo, ¿no? Es como una cosa medio que... Aunque fue mucho tiempo, con el paso del tiempo fue que se vuelve una cosa medio fugaz, ¿viste? Como de pasos que van, se van concatenando y se encadena y salen, pero no es tan así, ¿viste? Entonces, llevo mucho laburo. Me acuerdo cuando me puse las canciones. Sentándome horas, así como estamos ahora, con dos brazos en la mesa y tratando de hacer las letras, porque no es difícil hacer las canciones. Una vez y después pensando cómo lo podría llegar a ser. Acordate que es un disco que en realidad lo pergeñé de solo, digo, desde el de... Vamos, nuestras, tratando de dónde lo grabaría, cómo, con quién, quién me ayudaría. Y fue todo así, ¿viste? Y se fue dando, qué sé yo, por... Bueno, porque en realidad yo estaba ahí en un lugar justo, en el momento preciso. Ya no era un pibe, digamos, tenía 30 años, digo, esto lo hice de grande, se podría decir, se podría decir, ¿viste? No fue ni a los 20, ni a los 25, ¿viste? Ni a ese pibe, fue a los 30 años. Así que ya tenía un tiempo recorrido de trabajo en lo que tiene que ver con la música, conocer gente, etcétera. Entonces ahí, bueno, hay un mínimo conocimiento de cómo se dieran ciertas cosas, ¿no? Que eso, bueno, ¿viste? La parte técnica de todo eso y llevar en la parte artística es una cosa, pero la logística es otra, ¿no? Que uno, es tan importante la parte logística como la artística, y creo que más trabajé en la parte logística que en la artística, se podría decir. O trabajé en la dos cosas, de igual manera, porque además el disco después tenía que correr un camino, digamos, ir, una suerte, que la tuvo, y era llevarlo y que lo escuchen, y como que la suerte de que no pase, que tenga, digamos, algún tipo de llegada, y etcétera. Y digo, y tuvo todo eso, tuvo toda esa suerte, y nada, pero, ¿viste? En el paso del tiempo es como algo ya que se hizo, fue muy rápido, en realidad fue rápido también, porque trabajé, uno, ¿viste? El primer disco le pone todo, ¿verdad? Tiempo, esfuerzo, este... Da igual. Porque uno se entrena para todo eso durante su vida, llega a eso, bueno, ahí está, ¿no? Hay que hacerlo. Puede salir bien, mal, pero es su primer disco, entonces... Y llevo todo ese tiempo, todo ese trabajo, con la ayuda de toda esa gente, que no solamente fueron, digamos, los músicos de los Redondos de la Verricota, sino también otros músicos, y otra gente por fuera, digamos, como Eduardito Herrera, que fue el que lo grabó. Esto lo grabamos en el estudio de Sergio, porque armamos un estudio antes de hacer esto, que en realidad lo trocamos así, yo le ayudé a Sergio, le hice el estudio en la casa, en la terraza, un estudio muy chiquitito fue, y lo cambié, bueno, por la grabación, entonces hicimos el estudio con Sergio y después grabamos el disco. Se podría decir que hoy es muy precario todo eso, pero bueno, fue... Sirvió, ¿no? El Calypso, ¿no? Sí, de todos modos... ¿Eh? No, no, digo que vos decís que sonaba muy precario, y es verdad, pero tiene una frescura las canciones que todavía hoy echás mano en el repertorio, es una fiesta, ¿no? Digo, es un disco muy querido, más allá de que estando como bien decís vos. Y hablando de eso, Cacho, digo, vos tuviste 15 años a la par de los dedos. ¿Le ibas mostrando las canciones al Indio, Sky, a Semilla, o era algo totalmente tuyo? No, no, no le fui mostrando las canciones, porque en realidad el primero que le mostré las canciones fue a Walter y a Semilla, que fueron que grabaron la base, el bajo y batería, respectivamente. Creo que ensayamos un día en la sala del 8, donde ellos compartían, creo que arriba ellos, y fuimos abajo, donde hoy es grego, y ensayamos ahí las canciones, más o menos, después fuimos y las grabamos, obviamente, sabiéndolas un poquito, Semilla y Walter, y fuimos y grabamos las bases, y después, bueno, se fue haciendo las guitarras, ¿no? Digamos, las guitarras, etcétera. Y no, se las mostré ni a Sky y el Indio, en realidad, y también a ellos se las mostré el día que fueron a grabar. Así que, fue una cosa así, y lo mismo que a los otros músicos, le iba diciendo, bueno, por acá, fui ya, y nada, se fue haciendo el disco. Hay muchas participaciones de mucha gente, ¿no? El Colegio de Yolivé, Pedro Conde, Patán, Vidal, este, Leonor Alvícer, había otra chica que tocaba el violín, este, ¿qué más? Déjame ver. Bueno, estaba Villa, que era el cantante de esa época, no era Bejorros, si no era, este, creo que Duna, todavía eran Duna, este, que era ahí un amigo de la sala, ¿quién más? que cantaban las carmelas, ¿no? Que es la de la voz de Veneno Sabor Miel, este, Bárbara, no me acuerdo el apellido, la llevó, ella la llevó Eduardo Torrera, y nada, este, me olvido de alguien, por ahí me olvido de alguien, pero, este, bueno, Sergio, metió teclados, este, nada, bueno, todo eso, hoy, 25 años después, este, hice una nueva, remezcla y remasterización, va a salir esa, en quilo, y se va a subir a las plataformas, cuando, este, todo esto, ¿no? que está programado para acá, para diciembre. Ya nos vamos a ir acercándose, hacia el presente, soldado, y bueno, también, bueno, después llegó la pandemia, este tiempo inédito, la humanidad toda, es el de alguna manera, ¿no? Digamos, viviste en Gessel mucho tiempo, ahora está yendo y viniendo, permanentemente, a ese lugar de la costa, Bola de Reyes, tan lindo, y te sirvió mucho como refugio, para crear también, y de ahí salió un disco, ¿no? de hacer streaming, un disco que después, subiste a las plataformas. Sí, 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 bueno, tendría a ser, este, canciones de un largo camino, hice, bueno, hice un montón de cosas, durante el, 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 el periodo de la pandemia, por las plataformas, hice, un encuentro, que queda entre nosotros, que era un encuentro de charlas, en Instagram, después hice, varios streamings, y después, hacía todos los domingos, entraba, y hacía, este, domingo de verbena, por Facebook, hice otro, otro, otro ciclo, que fue, reviso y te cuento, que fue, una revisión de mis canciones, y mis discos, y las tocaba, y las comentaba, estuvo bien, digamos, a pesar de ese tiempo maligno, nada, sí, ahora estoy, bueno, yo vivo acá, Gessel, yo estoy acá, yo estoy yendo y viendo, y, nada, ya hice mi cuartel, y de acá me muevo, a otras latitudes, la cuestión es que, bueno, de acá, en ese tiempo, también hice en este tiempo, un disco que estoy, que está saliendo, ahora el viernes sale, un tema más, que se llama Haiku Plus, que es el, tema homónimo del disco, Haiku Plus, que también ya, cuando esté en el momento, va a estar todo subido a la plataforma, y va a salir el álbum, también en vinilo, que es el formato físico de hoy, este, nada, sí, qué sé yo, haciendo un montón de cosas, como antes, nunca los hice, este, qué sé yo, parece que, una necesidad, de necesidad. Son nueve, ¿no? Que, como en el disco, Cacho, nueve canciones que fueron compuestas, en el tiempo de la pandemia, son nueve canciones, son nueve canciones, las que conforman Haiku. Sí, sí, las compuse, sí, en este último periodo, de la pandemia, las hice, las canciones, a ver, para mí, las canciones, vienen, se vienen haciendo, para mí, en mi forma, en melodía, y cosas, y estructura, y cosas, y la canción, se cierra con la letra, recién ahí, es una canción, hecha y derecha, y, porque, bueno, ahí se cierra, un poco todo, después, se lima un poco acá, un poco allá, pero la canción, ya es, está, y las hice, sí, lo hice rápido, las canciones, las melodías, las canciones, bien, las vengo haciendo, qué sé yo, por ejemplo, un año atrás, un año y medio atrás, uno va generando, melodías, va guardando, haciendo cosas, pero esto, bueno, las letras las hice en 20 días, y, porque me salió una, es como una cuestión de inercia, de ejercicio, viste, tiene que salir una, para que, bueno, después, se genere, esa inercia, de la ser, y, sí, están, están muy buenas, las canciones, están, este, me parece que va a ser un algo, bastante, este, para mí, es un buen disco, uno de los mejores que hice, con otro tratamiento, no tan, no tanto, digamos, de lo que estoy, está la gente, acostumbrada a mis canciones, digamos, un disco de rock, un poquito más diferente, cuerdas, pianos, este, y, con estructuras diferentes, más cortas, canciones más cortas, de lírica más corta, con una cuestión, de, de, simplicidad, también, y de, y porque sí, porque a veces, las canciones, este, funcionan mejor así, ¿no? Más cortas, llegan más, según, lo corto, a veces, doblemente, bueno, o corto, bueno, el haiku, de todos modos, también tiene que ver con eso, tiene que ver también con, con la simpleza, ¿no? Y lo, lo contundente del mensaje, Cacho, justamente, no elegiste por nada, es difícil, haiku blues, que es referente, digamos, está hecho en una estructura de haikus, creo que casi lo llego a lograr, no está, digamos, perfecto, no es perfecto, porque el haiku tiene, que es un poema japonés, tiene su métrica, y es, realmente, es difícil, solamente los japoneses lo hacen perfecto, porque se hicieron muchos haikus, también occidentales, de hecho, son estos que yo hago, y no, no tiene una perfección, son 17 sílabas en 3 versos, viste, es un, es un dibujo, importante, y tenés, viste, casi como, casi matemático, y, nada, pero está bien logrado, y el tema es muy logrado, está muy lindo, es un blues, una canción blues, hecha con, con esas, con esas figuras, y, un poquito con esas visiones, ¿no?, que tenían un poco en esa época, acordémonos que esto del 1600 en adelante, 1600, 1700, 1800, de ahí a la eternidad, digo, no sé que nada, es este, pero bueno, lo trabajé, y creo que está bastante logrado, lo que sí que hay más críticas. ¿Hay invitados en el disco, Cacho? Sí, hay muchos, sí, hay invitados, pero no, no, a ver, sí, invitados por una cuestión, este, yo no, yo no llevo invitados por invitados, porque sí, digo, por hacer duetos, hice un par de duetos muy interesantes, con Lito Nevia, tengo duetos con Isla Lizarazu, bueno, duetos con el Indio Solari, digo, ¿no? Pero, acá, bueno, son invitados, porque merecen que estén y tocan, los Piccolini, están unos, Martino, Martino, bueno, no me acuerdo, Martino, y, y, a veces, me falla la memoria, y Willy, y Willy, que son, este, tocan vientos en Dancing Mood, y el chico, Martino Gesualdi, Martino Gesualdi, Martino Gesualdi, Martino Gesualdi, que toca el tomón, toca el tomón, toca el tomón, sí, 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 bueno, está Willy, bonga, bueno, trompetista de, de, los cafres, está, bueno, ya te dije, Piccolini, quién más, está, Fede Terranova, violinista de fútbol, que ya es como, sí, exacto, recurrente, amigo, quién más, está, bueno, y después, tanto los chicos que tocan a un amigo, siempre, somos los de siempre, Timothy, Martina Loez, Guraña, Pericogolia, Tino, 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 Tino Moroder, la Tolón, que también es la Toluí, tocamos hace años, todos los pibes que tocan hace muchos años conmigo, que son grandes músicos, yo trato de hacer siempre los discursos con ellos, porque en realidad, son grandes músicos, no tengo, los invitados son buenísimos, pero bueno, yo tengo también grandes músicos, siempre tuve grandes músicos, grandes guitarristas, desde Conejo Yeliveta, hasta Alberto García, Ryan Anderson, y así sucesivamente, Piraña, Tino, todos los que tocan Góclea, todos los que tocan la guitarra, la rompen, por ejemplo, y ni que hablar de Martín, ni de Timothy, digamos, son músicos muy calificados, todos. Todos, tal cual. Juanito Moro, ¿todavía llegó a tocar con vos en batería, soldado? Sí, claro, Juanito Moro, sí, tocó mucho tiempo. Claro, Juanito Moro, es un, concurrente de siempre, ¿no? De la truta mía, pero bueno, por una o por otra cosa, este, van y vienen, siempre con buena bondad, acá siempre se vuelve con la mejor. Claro, claro. Es una cuestión laboral, ¿viste? Digamos, todo, lo único que no puedo faltar soy yo, después, todo, digamos, ahí tengo tres guitarristas, dos bajistas, dos bateristas, porque en realidad las fechas son, el trabajo es ese, ¿no? Claro, claro. Ellos tienen también sus cosas que faltan, y bueno, hay que ser suplencias, etcétera. Estás, bueno, como decía, estás pensando en sacarlo en vinilo, al tanto, también, del fugitivo, su reducción de 25 años, ¿cómo va a dejar? El fugitivo seguramente, el fugitivo ya está en fábrica hace rato, y bueno, como tiene un proceso de tardanza, va a estar para diciembre, pero sí, y el otro el año que viene, así que nada, seguramente sí, estarán ahí, es un proceso, que lamentablemente, le agrega más concepto, ¿no? A las canciones, ¿viste? Porque tenés la ficha técnica, tenés dibujos, ilustraciones, podés acompañar con otras cosas, ¿no? Es lo físico, lo que vos podés palpar, ¿no? Lo que vos podés ver, lo que podés ir, indagar, digamos, en información, en letras, todo en una cosa misma, podés escucharlo, no es, no es, el formato habitual, digamos, se volvió un formato de elite, caro, caro el hacerlo, caro el comprarlo, pero bueno, es un formato que, que en este momento está, que hay que hacerlo. Claro. Sí, además, bueno, nada, viste que el CED está, está coqueteando, y un poco de vuelta, no sabemos si vuelve, viste, se está moviendo. Tiene que volver, tiene que volver, lo que no deja, lo que no deja el CED es, es este, no, es un Matrix, que no se hace más, que es el format, el ton de escucharlo, porque vos tenés CED, ¿vos tenés CED? Sí, tengo, tengo un equipo que funciona, y la verdad que estoy, estoy escuchándolo todavía. Bien, y seguramente tenés un montón de CED. Totalmente. Con muchos, con mucha gente, entonces, este, nada, este, la cuestión es el, el aparato, donde escucharlo, ¿no? Si, si ese uno, digamos, ya ni, ya ni los autos vienen con CED. Exacto, digamos, traen, este, un Bluetooth, porque el formato donde se escucha, la música, es el teléfono. Claro, claro. Es el aparato, ¿dónde lo escuchás? ¿Dónde lo escuchás? ¿Dónde lo escuchás? ¿Dónde lo escuchás? Todo el mundo escucha del teléfono. Por eso, el MP3, POTIC, qué sé yo, todas las plataformas digitales. Te acomodaste fácil esa realidad nueva, ¿no, Cacho? Fue fácil, después, ¿no? Esto del mundo digital, de las plataformas, digo, poco porque no queda otra, pero también me parece que, enseguida agarraste la mano. Bueno, siempre estuve medio allornado, que tiene que ver con lo que plantea la industria, porque si no quedás afuera, ¿viste? Y no da para quedarse afuera, porque en realidad vos tenés que estar, aunque yo sea un músico independiente, no tiene nada que ver, que no estén, digamos, en lo que tiene que ver con la industria, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, cómo entrás, cómo patraresés, forma parte del trabajo. Tengo un grupo, yo tengo un grupo de gente que labura conmigo, muy buena, digamos, desde Mariano, mi manager, hasta Efraín, que es el CEO de Ultrapop, que la tiene mega clara con lo que tiene que ver con toda la plataforma digital, con todo, no sé, vos la conocés a Efraín, creo. Yo conozco a Margarita, a Efraín lo conozco, sí, sí, a Gustavo, perdón, me conozco más a Mariano, a Mariano. Bueno, Mariano, también, a ver la prensa que está haciendo Gustavo, que es, Gustavo es un, tiene años en esto, y yo, por ejemplo, nada, y tengo ahí un grupo, algunos que manejan toda la parte que tiene que ver con, con las, con las, con las páginas, con las, Facebook, esto, todo, y después Mariano, que es el manager general, y después Efraín, con la parte que es, que es, además es mi, mi editor, mi productor, hace 20 años, entonces, nada, estamos afectados en esa, y estamos ahí, hay que, es un trabajo medio constante, hay que, es este, un trabajo que, que hay que hacerlo, y tenerlo, todo el tiempo aceptado, ¿viste? Cómo hacer una cosa, cómo hacer esto, cómo el otro, y nada, por eso seguramente, estoy, figuro, en lo que tiene que ver con, en todo este, esta nueva era, de la, de la industria. Agradeciéndote mucho, por este momento, Cacho, vamos a meternos, en el final entonces, y bueno, el 12 de noviembre, en el Marquí, se celebran los 25 años, de Trendes Fugitivos, contanos un poquito, algunos detalles, que se puedan saber, para no espolear tanto, como se dice ahora, del show, que va a incluir, una gira por el resto del país, o por parte del país, por parte del país. Sí, tenemos varias fechas, de acá, de diciembre, y seguramente se van a ir sumando, tenemos las fechas estas, las fechas de San Juan Mendoza, la plata, después tenemos, Urlingan, y tenemos otra y otra, que ahora no recuerdo bien, pero bueno, se dedica al más, Mariano, con la agenda, y, ¿cómo va a ser el show? Bueno, nada, 25 años, vamos a tratar, bueno, vamos a hacer los, las canciones, todas las canciones de Tren, que, nunca se hicieron, juntas, les salvo la primera vez, creo, cuando lo presenté, hace 25 años, en un imaginario, toqué el día, en un viernes imaginario, creo, y el otro día toqué en el Cátulo Castillo, ya lo metí, y, tocaba los temas, y después a Parra, y creo que volví a tocar unos temas más, y, repetía, y eso, bueno, ahora, puedo elegir, tengo muchos discos, y puedo elegir un repertorio, además de estos 10 temas, bueno, un repertorio que va a estar, interesante, porque, haciendo esta revisión, también revisás un poco, tu repertorio, y, bueno, aquí vas, mezclando, y te das cuenta, que tenés un montón de canciones, y, los músicos me reclaman unas canciones, porque no tocamos esta, porque no tocamos la otra, difícil, pero, bueno, va a estar lindo, yo creo que va a estar bueno, yo creo que va a estar bueno, porque se dan las condiciones, una cosa también, es en el marquí, viste, que, nada, recordando un poco al viejo Luz, viste, etcétera, y va a estar bueno, el marquí se renovó, tiene muy linda técnica, tiene un espacio, muy agradable, de una capacidad interesante, entonces, va a estar bueno, va a estar mucho, va a ser mucho, va a haber invitados, porque hay que hacer todo, la, ¿hay alguna canción, que hace mucho que no haces? Ah, eso, 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 ¿de Tren? De Tren hay un par, que nunca la tocábamos, digo, claro, ¿hay alguna canción, que hace mucho que no haces, del disco, o que no hiciste nunca? Sí, sí, bueno, hay el último tema del disco, este, el último tema del disco, que es la balada, por ejemplo, nunca la toqué, la balada, la balada, sí, mirá, el puerto sin ley, que la toqué, creo, alguna vez, después nosotros sí, fueron, fueron parte del repertorio, viste, mezclándose, saliendo, entrando, y nada, y la cuestión es que también hay muchas otras canciones, hay canciones que vas a hacer en discos que sabés que no vas a tocar nunca en vivo, van a ser, son temas de discos, a la gente le gusta todo, viste, se sorprende, pero bueno, o yo me, te olvidás como lo hiciste, o, eso, me disparaste esa última pregunta, Cacho, ¿por qué decís que hay una canción que vos sabés muy bien íntimamente que, que no es para tener en vivo, que es solamente para una placa, ¿por qué? Hay varias canciones, para formatos diferentes, hay canciones que son para, digamos, para show íntimos, ¿no? Si vos estás, no le tocas unas canciones así, así, unas cancioncitas, y hay canciones que, que no la tocas en un formato más rockero, eléctrico, y hay esas canciones que nunca se van a hacer, porque en realidad, tienen, están, hechas de una manera que, con todo, capaz que con todos estos condimentos, ¿no? Lo, lo, lo íntimo, lo, lo complicado, digamos, de cómo fue hecha, y etcétera, así, llevarla al escenario, de que son difíciles, entonces esas canciones quedan en los álbumes, y vos no, no las, no las, no las tocas, ¿viste? Capaz que dándole un formato diferente, vos le tenés que dar un formato diferente, que no es el que, hacés todo el tiempo en los recitales, ¿viste? Por ejemplo, ahora voy a tocar esta canción de la balada, y bueno, tengo que tener un violinista y un acordinista, que los tengo, obviamente, pero bueno, pero, los, 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 los convoco para esta, para esta fecha, especialmente, mando un violinista, y un, a veces sí, digamos, con Fede, este, voy por ahí, por el Cureyac, pero un acordinista tampoco, hace rato, no se me acordeó, digo, eh, pero nada, de todos modos, yo sigo haciendo canciones, con violín y acordeón, muchas, más, en este tiempo también, hice muchas, y bueno, la participación, más que nada del violín, que es un instrumento de a mí, me gusta muchísimo. 12 de noviembre, entonces en el Marquí, celebramos los 25 años, de la aparición, de la salida, de Trent de Frujillo. Cacho, soldado, gracias por la invitación. 22, no, gracias a vos, che, che, 30, la convocatoria, ahí puntual, 23 horas puntual, salimos a tocar, por si querés, este, darle un dato, esto, técnico, a la cosa. Dale, dale, bueno, che, un abrazo, gracias a vos, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo.